Juro por mi vida no volveré a verte más, no volveré a verte aunque tengas que llorar Juro, juro y juro que por nada de este mundo volverás a verme a tu lado nunca más Y si te encuentro un día tú no piensas que te voy a molestar, devolveré la espalda por no verte y nada más Juro por mi vida que no volveré otra vez, como tantas veces, como siempre como ayer Ya ni como a mi voz volveremos a meter, porque te has reído de mi amor y mi meter Porque me has mentido como nadie miente y esta vez te juro que no vuelvo nunca más No por mi vida que te tengo que olvidar, olvidar que existes y volver a comenzar Juro, juro y juro que no es odio ni es orgullo Solo que hay heridas donde hay infelicidad Heridas recorriendo en un segundo, otro amor las cerrará No pienses que sin ti mañana el mundo se hundirá Juro por mi vida que no volveré otra vez, como tantas veces, como siempre como ayer Ya ni como amigos volveremos a entender, porque te has reído de mi amor mil veces Porque me has mentido como nadie miente y esta vez te juro que no vuelvo nunca más Juro por mi vida que no volveré otra vez, como tantas veces, como siempre como ayer Juro por mi vida que no volveré otra vez, como tantas veces, como siempre como ayer Juro por mi vida que no volveré otra vez, como siempre como ayer